Bueno familia, llega el momento de finalizar la serie de la mejor plantilla con mi parte favorita, atacante. No me he podido resistir y vamos a ver todos los flancos, extremos, extremo izquierda, derecha y delantera, ¿vale? Vamos a ser lógico realmente y vamos a ver la parte meta, ¿vale? No te voy a recomendar jugadores que tú vayas a utilizar, que digas, oh, es que este jugador es bueno, pero tienes que saber jugar de esa forma para utilizarlo, ya puede ser el caso levando aquí, ¿vale? Vamos a utilizar jugadores meta, que te marcan la diferencia dentro del partido y que el juego te favorece que tú juegues con ellos. Empezamos con Sala, ha sufrido un bajón increíble, hace poco me tocó en un sobre y se vendía por 170.000 monedas, está 115. Esto es un regalo de venta de pánico de evento. Este jugador en banda derecha de la liga premier es una auténtica locura, este jugador es buenísimo. A mí personalmente me gusta más jugar con un tipo de jugador que yo pueda controlar más el movimiento. Sala es tan rápido que se me va de las manos y no le doy mucha utilidad, ¿vale? Jugadores como Adama Traoré también, si no te gusta el perfil de Sala, zurdo, pierna cerrada, estamos viendo aquí que Adama Traoré para jugar en pie natural, pierna natural, por la derecha está tanto el que pasa más como el que tira mejor, yo recomiendo la opción de hielo que tira mejor, vale 164.000 monedas, la otra 145, merece la pena esa inversión extra, 99 de aceleración, 98 de sprint, 96 de fuerza, ágil, está muy roto, incluso si quieres un capricho como revulsivo es muy bueno. Y ahora te traigo la joya de la corona de lo revulsivo, este jugador, Anthony, me lo encontré directamente justo el día que salió el evento, es como Neres, si no te dio tiempo o no quisiste hacértelo y prefieres una opción que puedas vender, este jugador me reventó, tío. Me encontré con este jugador en división élite, joder, me dio para el pelo, este jugador solo gana el partido, me impresionó tanto que me lo voy a fichar. Es un jugador con 5 de skill y además que se mueve, tiene 97 de aceleración, 94 de sprint, 99 de agilidad, 94 de balance. Está muy, 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 muy roto, tío. Además le mete esta química y mira los números que se pone, tío, 98 de regate, 95 de agilidad, es una pasada, tío, 95 de ritmo, 88 de tiro, en serio, este jugador es la leche. Una pieza clave de los jugadores foothéroes, es este jugador que ha bajado 100.000 monedas, aquí veis el gráfico de cómo ha ido bajando y realmente se ha quedado chancón 100.000 moneditas porque las vale, es que las vale. Es un jugador muy completo, 4 y 4, se mueve bien dentro del campo, los héroes, como habéis visto, tienen como una corpulencia extra, pero no es como otros jugadores, como por ejemplo Lewandowski, que tienen corpulencia y son torpes. Este jugador tiene como mucha corpulencia y se lleva todos los balones, va directamente contra la defensa, salen rebotados, como no tengo una defensa con 90 de fuerza, salen rebotados, imposible quitarle la pelota. Además tiene un don para estar dentro del campo, en el sitio que tiene que estar, a mí me gusta muchísimo, tío. Danjuma es como Salah, pero de la liga española y por la izquierda, es prácticamente igual. 4 de pierna mala, juega pierna cambiada, tiene un poquito más de skill y dentro del campo se siente igual que Salah. De hecho, estaba muy bajo el precio hasta que se clasificó y le subieron la media y esto ya está muy muy roto, quizás la opción más rentable, si quieres un jugador divertido, que marque la diferencia dentro de los partidos y que te rinda y además de cara puerta sea bueno, no te lo dudes, no te lo pienses, aquí tiene Danjuma que es muy bueno. Este delantero tiene algo especial, es muy meta sin tener 90 y pico de ritmo, pero bueno, ya se lo metemos con la carta de cazador. Lo mete absolutamente todo, tiene un don para el gol, no falla nada, vale 700.000 moneditas, yo creo que después del evento va a subir, quizás no llegue al millón y medio, pero va a subir, no es de los jugadores que después va a ir a 600, a 500, a 400, un jugador que va a estar entre 600 y 800 durante mucho tiempo y no descartaría que subiera de nuevo a 900, más con la carta de Renato Sánchez que le da el link directo que es una pasada, además francés, se pueden hacer locuras, se pueden hacer locuras porque es jugador de la Ligue 1, es un jugador francés, delantero, este año delantero es bueno, rentable y poco y eso también hace que el precio suba, vale. Nos vamos también a correr a delantero, opción un poquito más barata, muy divertida y muy bueno, lo estamos viendo en jugadores profesionales, utilizarlo de revulsivo, también tenemos la versión fuego y hielo, ya la opción que más te guste, yo personalmente en casi todas las opciones me quedo con el hielo, 200.000 moneditas delantero, si tienes Benzema Flapva y tienes 200.000 moneditas para ponerlo de doble delantero, que juegas con una 4-4-2 por ejemplo, es la dupla perfecta y en la banda derecha para meter jugadores de la serie, que hemos estado también jugando con otras cartas como por ejemplo Vidal de la Champions y eso, si esa es muy 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 bueno tío, no entiendo cómo esta carta con estos números es más bueno todavía de lo que parece, es un jugador que engaña, engaña muchísimo dentro del campo, es espectacular, no sé, se siente jugando, controlándolo como Mbappé, si tuviera 5 de kill, esta carta valdría un montón y vale menos también porque le penaliza mucho tanto la nacionalidad como la liga, que la serie de este año poquita gente está jugando, pero tenemos una opción para combinar, que la vamos a ver un poquito más para adelante, para hacer una dupla muy buena y muy económica, con un rendimiento muy superior al precio de mercado, ¿vale? Aquí nos vamos con una de mis cartas favoritas este año y es Vinicius, es una carta al contrario que Sala, como tiene mucho dribbling, todas las características de control de balón, regate, dibble, agilidad, balance, se controla muy bien aunque esté rotísimo en el tema de la velocidad, ¿vale? Esta carta especial vale el doble, pero realmente merece la pena y si te gusta también el jugador del mes, estas cartas del jugador del mes, te voy a decir algo que poca gente te va a decir, mucha gente dice, bueno, es que si saca un if, f, porque si saca un if, se va a poner también igual y esta carta va a valer una mierda, todos los jugadores, jugador del mes, todos los jugadores de evento, todos los jugadores de cartas especiales, tienen algo extra, estadística oculta, que están por encima de los jugadores que vemos normalmente, ¿vale? Del if a esta carta de los top cambia y tiene ese atributo un poquito más que, no sé, va como más fluido y esta es que se lleva todos los rebotes, ¿vale? O sea, le van implementando cositas, que no te engañen, que si te lo haces no te vas a arrepentir tampoco de cara a que no te salga más de 250.000 monedas poniendo tú las medias altas que ya tenga para hacerte las plantillas y además tienes la opción también de que te pueden ir saliendo cosas dentro del desafío para conseguirlo, ¿vale? Nos vamos con un icono que a mí personalmente me gusta muchísimo, además te lo puedes hacer también en SBC, está para hacértelo en SBC, muy baratito y que rinde muy bien, si tienes problemas de química, si tienes problemas de que estás cansado ya de los delanteros que tienen, te haces este SBC o te haces directamente o te lo fichas por 300.000 moneditas, un jugador muy bueno con 4 de skill, muy rápido, muy fuerte y de cara a gol, es una pasada. Vamos con una carta que probé también en un footdrag, a mí me gusta mucho jugar footdrag para probar jugadores y después traeros también jugadores que sirven, que no sirven, porque muchas veces por estadística parece que este jugador es muy bueno, luego lo pruebe y tú dices, hostia, qué patata de jugador, ¿no? Aquí tenemos a Haaland, 588.000 monedas, ha subido, creo que bajó a 400 y pico, aquí está, 450 y ha vuelto a subir, ¿vale? De hecho ya está en 600, realmente hay uno que lo está vendiendo a 588, pero está a 600, ha subido a 150.000 monedas. Lo enchufa todo, es mucho más bueno de lo que parece en estadística y en estadística ya está roto, ¿vale? Este jugador está rotísimo. Ahora, te voy a decir una cosa que me gusta también dejar claro y es que, como no tengas buena conexión a internet, este jugador no te funciona, ¿vale? Porque los atributos que tiene para ir al corte, para ir a atacar, para ir a disparar, ya que es un jugador muy corpulento, como no tengas una buena conexión a internet, como no te vaya bien la play o lo que sea, este jugador te va a parecer muy torpe. Entonces, si te lo quieres fichar, que te gusta, que es que tú dices, oh, es que me hace muchísima ilusión jugar con Haaland. Si no tienes una buena conexión a internet o te vas lagueado en play, olvídate porque te vas a desesperar porque no vas a poder sacarle partido, ¿vale? Nos vamos con Dinatale. Esta es la opción que te dije antes con Chiesa para poder hacer una dupla atacante. Chiesa en banda, Dinatale de delantero, por el dinero de Ben Yedder. Realmente tiene algo muy parecido e incluyéndole al acompañante que es Chiesa. En el caso de hacerte una híbrida con Serie A, yo creo que es la mejor opción, Chiesa-Dinatale. Lo probé en un draft, era el mejor jugador que tenía y me hizo prácticamente 2-3 goles por partido. Gané los 4 partidos con desconexiones del rival porque cada balón que cogía la enchufaba. Yo al principio, cuando salieron los héroes, digo a la gente le gusta Dinatale, los números también, pero no sé, tiene algo que no me llama mucho la atención. Lo probé y digo, vale, ya entiendo por qué la gente lo está fichando, ¿vale? Y ahí ya entendí el por qué la gente lo utiliza. Nos vamos a la vieja confiable. Neymar, Messi y Mbappé con Cristiano Ronaldo. Estos jugadores son prácticamente, para la mayoría de mortales, poco accesibles. Estos jugadores pues valen medio millón, medio millón, 400.000 moneditas y Mbappé 1.200.000. Son muy caros, como no tengas suerte en los SBC o le metan mucho dinero en FIFA POI. La verdad que es bastante complicado. Mbappé yo creo que ha bajado un poquito de precio por esta carta que salió. Esta carta me salió y es muy buena. No tiene mucho que envidiarle al Mbappé de oro. Se nota un poco, pero no tiene mucho que envidiarle. Y si tienes que fichar, que te apetece ya muchísimo ficharte a uno de los grandes jugadores del juego, Cristiano, Messi, Neymar, Mbappé, te recomiendo que empieces por Messi y Neymar y luego ya, sin prisa, vayas a por Cristiano y Mbappé. Te recomiendo primero Mbappé por la química, pero claro, estamos hablando ya de un millón y pico. Es complicado, es bastante complicado. Pero si tuvieras que elegir al principio, fíchate a Messi. De hecho, yo lo he hecho. Yo predico con el ejemplo. Yo es lo que yo he hecho. Y luego Neymar o Vinicius, si te gusta más el tema de la velocidad, aunque Neymar es un poquito más completo, aunque más lento. Y sale también una carta especial en el evento. Ya sabéis que mejora bastante el ritmo, pero será más cara también. Cristiano, si se te da bien jugar con jugadores grandes, es muy bueno. Te digo lo mismo que con Haaland. Como tengas mala conexión, te vas a desesperar. Y tiene 5 de kill, que para mí es muy importante el tema de regateo. Así que vamos a cambiar un poquito. Vamos a meterle salseo. Nos vamos con Eto. Es un delantero que es como en la vida real. Es muy bueno. Pelea todas las pelotas, va al corte. Siempre tiene esa puntita para meter el pie para llevarse a la pelota con el defensa. Tira súper rápido, no tarda nada en cargar el pie para meterle a la pelota. A mí me gusta mucho. De hecho, me lo voy a fichar. Creo que lo voy a meter en el centro del campo para hacer química. Me quiero quedar con Fred Fofana. Y en vez de ficharme a Cristiano, creo que me voy a fichar a Eto'o en el centro del campo. Y cuando me lleguen para la monedita, venderlo y ficharme a Ronaldinho en medio. Eto'o es muy, muy bueno. Es buenísimo, tío. Aquí tenemos ya las tres mejores opciones dentro del juego. Los jugadores más caros también, ¿vale? O sea, los mejores delanteros son también los mejores porque son muy caros. O sea, son muy caros porque son los mejores, ¿vale? Aquí ya si eres un loco del tradeo, tienes muchas monedas y tienes la opción de ficharte a un delantero muy bueno. Antes que Eusebio, te recomiendo a Pelé, ¿vale? Pero lo que pasa es que, claro, son dos millones de diferencias. Pero si realmente tienes y estás pensando para ficharte a Eusebio, seguramente no tengas problemas para ficharte a Pelé. Y la verdad que merece la pena porque las skills son muy importantes a nivel competir. Y Eusebio tiene 5 de pierna mala, pero Pelé tiene 5 de skill y es más rápido, ¿vale? Aunque la estadística diga que son parecidos, Pelé es más rápido y mucho más técnico. Y Ronaldo Nazario, que es el sueño húmedo de todos los que estamos viendo el vídeo, de todos los que estamos haciendo el vídeo. Y es simplemente algo espectacular. 5 de pierna mala, 5 de skill y aunque la estadística digan que es como Eusebio, todos sabemos que Ronaldo no es como Eusebio, es 25 veces mejor por el tema de la estadística oculta que siempre os digo a la hora de valorar jugadores, ¿vale? No solamente las estadísticas que vemos, sino la forma de jugar del jugador dentro del campo. Son unas sensaciones bestiales. Y ese flequillo además, que solamente por ese flequillo, el jugador vale 6 millones y ya vale 8 y medio. Así que nada, aquí termina la serie, espero ver ayuda un montón. Y ya sabéis, estamos haciendo cositas más en el canal, resúmenes de FUTChampions y nos pondremos también en directo en Twitch, Óptimo Odin. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo. Chao, chao.